Desde Quintana Roo, les decimos a los maestros, maestros, feliz día del maestro. Los convoco a la unidad, no hay que titubear, no hay que tenerle miedo al cambio, no hay que tenerle temor a nada ni a nadie. Vamos con claridad, con visión de futuro a transformar este estado de Quintana Roo. Mara actuará en dignidad y de todo en la responsabilidad que el pueblo de Quintana Roo le asigne. Por eso amigos y amigas, a nombre de los senadores de Morena que somos mayoría, les damos un abrazo solidario. Hemos venido a decirles, cuenten con todo nuestro apoyo. Cuando decidan el 5 de junio, Mara no estará sola. Mara tendrá el respaldo de la mayoría de senadores y senadoras del equipo. Que viva el pueblo de Quintana Roo. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!